El martes 22 y el viernes 25 de noviembre, el barranqueño José Comezaquira representó a Colombia en el Sudamericano de Atletismo Master de Bogotá, competencia en la que consiguió dos medallas de plata y una de oro. Otro como atleta es un sueño poder participar en eventos internacionales y llegar allá y hacer tu sueño realidad es lo máximo, escuchar tu himno allá en ese podio es lo máximo, ganarle a otros países significa que uno ha realizado su trabajo bien como atleta y que ha obtenido una preparación adecuada para participar en estos eventos, debido a que también no es solamente la parte deportiva sino la parte emocional, la parte climática que influye mucho a la hora de participar en estos eventos, pues nosotros somos una ciudad que está a nivel del mar y participamos en eventos donde son a 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar y con un viento que tampoco te favorece y lograr esto pues para uno es satisfactorio para todo el equipo que lo apoya en estos eventos deportivos. El atleta barranqueño también mencionó cómo es la preparación que debió realizar para llegar en buenas condiciones al evento internacional. La preparación es fundamental para un atleta, uno debe prepararse aproximadamente uno o dos años para poder participar en estos eventos, además de eso la alimentación es primordial, su parte económica, su parte emocional, son aspectos fundamentales, incluso hasta las instalaciones deportivas para uno es primordial, debido a que uno compite en pistas sintéticas y para uno poder participar en estos eventos pues debe entrenar en este tipo de pistas, debe tener también un grupo de apoyo también de la parte emocional, psicólogo, existen muchos aspectos que son fundamentales a la hora de obtener una medalla acá en un evento internacional. Gracias a estos resultados José logró nuevamente la clasificación a la cita mundial de este deporte en la categoría máster, además también tiene en la mira el suramericano el próximo año en Perú y participará el próximo sábado 3 de diciembre en la media maratón de Barranca Bermeja.